los elementos de la guardia podrían vigilar celulares y hasta imponer multas como la ven amigos la iniciativa de la ley orgánica de la guardia nacional que el presidente envió al senado plantea facultar a los uniformados para participar en operativos pedir información de móviles y cuidar aduanas aquí podemos apreciar la imagen de los soldados de la guardia nacional ciudad de méxico adn político la propuesta del gobierno federal para la ley orgánica de la guardia nacional establece las facultades que tendrían los elementos de este organismo de seguridad entre las que se encuentran la posibilidad de imponer infracciones de tránsito inspeccionar mercancías en las aduanas y solicitar información de celulares esta y otras iniciativas de ley reglamentarias fueron entregadas al senado el pasado jueves el secretario de seguridad y protección ciudadana alfonso durazno durazo luego de que la reforma constitucional se aprobó en febrero por el congreso y en los 32 estados del país pues ahí tienen la nota amigos pues es algo que ya no vas a tener privacidad es a lo que veo y a lo que pienso se nos acabó la privacidad en los teléfonos celulares déjanos tu comentario y tu like